Nuestra compañera Deyanira Luciano está en las calles, en Cristo Rey, puntualmente, preguntando sobre la seguridad ciudadana a propósito de un cúmulo de temas que hay en torno a esto y a la Policía Nacional. Buenos días, Deyanira, infórmanos qué piensa la gente. Muchísimas gracias, buenos días. Señores, la delincuencia continúa siendo el dolor de cabeza para el pueblo dominicano. Hoy me encuentro en Cristo Rey, donde inició el plan Mi País Seguro, para ver qué dice la gente, cómo anda el patrullaje, cómo está la delincuencia, si hay atracos o no en la zona. Buen día, estamos en vivo por el programa Despierta RD. El patrullaje policial, ¿cómo está en la zona? Bueno, mi amor, yo no vivo por aquí, para yo informarte. Dile a él que vive por aquí. Pregúntale a él. Buen día, caballero, ¿no hay policía en esta zona? No hay policía, casi mente, aquí en Cristo Rey. La delincuencia está acabando con nosotros aquí en Cristo Rey, no hay policía. ¿No se siente seguro usted acá? No, aquí no. Muchísimas gracias, señora. Ahí escucharon la opinión de este caballero. Recordarle que estamos en vivo para el programa Despierta RD desde el sector de Cristo Rey. Preguntándole a las personas cómo anda el patrullaje aquí en la zona. Buen día, caballero. Estamos en vivo para el programa Despierta RD. El patrullaje policial, ¿cómo anda la zona? ¿Cómo está? Hay entre dos. Hay veces que pasa, hay veces que no pasa. ¿En los atracos hay? Sí, no, porque como que nacen en los atracos y después que pasan los atracos, entonces ellos aparecen. Muchísimas gracias. Buen día, caballero. Más de noche que se necesita hoy. Muchísimas gracias. Buen día, caballero. Muy bien, todo ya. Señores, y recordarle a la población que no solo es aquí en Santo Domingo que se intensifican los atracos y la delincuencia, porque, señores, recientemente, en el fin de semana, desconocidos penetraron a un centro educativo en Higüey y sustrajeron más de 50 cajas de leche, señores, más de 50 cajas de leche de desayuno escolar. Así está, pues, la delincuencia, no solo en esta zona. Buen día. ¿Estamos en vivo para el programa? Ok. Muchísimas gracias, señores. Seguimos, pues, buscando reacción en el día de hoy acerca de la delincuencia, de la delincuencia, y recordarle que estamos en vivo para el programa Despierta RD. También, señores, en Villa Mella, mientras un grupo de personas estaban jugando en un colmado, fueron asaltados. Incluso, pues, habían niños, habían menores, y sin importar eso, pues, penetraron al lugar con pistolas en manos. Así que, buen día, dama. Estamos en vivo para el programa Despierta RD. El patrullaje policial en la zona. ¿Cómo está? Bien. ¿Se siente segura aquí en Cristo Rey? No. ¿Por qué? Porque hay mucha delincuencia. Muchísimas gracias. Seguimos. Buen día, caballero. Estamos en vivo para el programa Despierta RD. El patrullaje policial en Cristo Rey, ¿cómo está? Está trabajando bien para mí. Ese que yo veo. No hay atracos aquí. Bueno, ese sí no puede decir nada, porque yo me he levantado a las 8 de la mañana, ni el 10 de la noche, no estoy en la calle. Muchísimas gracias. Buen día, caballero. Estamos en vivo para el programa Despierta RD. El patrullaje policial aquí en la zona, ¿cómo está? El personal policial aquí está trabajando, porque siempre hay policía por aquí, por la 41, por todo lo bajo aquí. Aquí está trabajando la policía. ¿Se siente seguro usted aquí en la zona? Sí, aquí, gracias a Dios, me siento seguro. Muchísimas gracias. Buen día, caballero. Usted madruga, ¿verdad? ¿Se siente seguro aquí en Cristo Rey? Claro que sí. ¿Hay patrullaje policial siempre? Están trabajando bien. Sí, está todo bien. Muchísimas gracias, señores. Y cabe destacar que no solo son los ciudadanos a los que se enfrentan a la delincuencia, sino también policías, porque en lo que va de año, desde enero hasta la fecha, van 14 miembros de la Policía Nacional que han caído abatidos por delincuentes. Es todo lo que tengo desde Cristo Rey. Retorno nuevamente a los estudios con ustedes. Buenos días. Bueno, ahí ya ustedes escucharon. ¿Qué pasó? ¿Cuál es la situación? Ahí hay diversas opiniones de qué está ocurriendo con el tema de la seguridad ciudadana en la zona de Cristo Rey. Ahí hay un problema serio. Hay alguna gente que se queja, otros que no.